que dieron testimonio, que realmente nos emociona. Y simplemente, bueno, reiterar que desde nuestro sentimiento cuando homenajeamos a alguien como Raimundo o como tantos compañeros que dieron, digamos, su vida luchando por la clase trabajadora, por el pueblo argentino, por ahí las reflexiones tienen que ver que el mejor homenaje es que es lo que hacemos hoy tomando su ejemplo tomando su conducta. Hay una primera carta y digo esto en función de que a mí me parece que hoy rememoremos los 50 años de la CGT, que estamos ahí ahora de lo que sería la reunión de aquel congreso normalizador, Amado Olmo, que muchos de nosotros siempre lo marcamos como una actitud. Más allá de la trascendencia de la CGT de los argentinos, lo que es el hecho de la valentía de los dirigentes cuando se plantan y representando lealmente a los trabajadores dan la batalla para pararse en el lugar que se tienen que parar. Eso tiene que ser un ejemplo hoy y siempre. Por eso digo que el mejor homenaje es que es lo que estamos haciendo para darle continuidad a esa línea histórica. Que Perón a los pocos días de ese congreso, donde fue elegida la conducción de la CGT, por mayoría, más allá de que después no la haya reconocido la dictadura militar, lo marcó, le mandó una primera carta a Raimundo en donde le dicen que haga extensiva la felicitación a todos los que protagonizaron esa acción porque han honrado al peronismo. Y no solamente eso, sino que han desenmascarado a quienes están traicionando a los trabajadores y al movimiento con cualquier pretexto. Bueno, uno lo traslada en el tiempo y se encuentra con los que siguen poniendo pretexto para no ponerse a la cabeza de los trabajadores, para no enfrentar un proyecto similar como el que enfrentaron los compañeros allí en la CGT de los argentinos. Si uno revisa esos periódicos del semanario de la CGT de los argentinos, donde se denuncia claramente qué significaba la lucha del movimiento obrero contra los monopolios en el poder, donde se denuncia que aquel gabinete de Unganía estaba constituido casi todo por directores de grandes multinacionales, Kregel Bacena era director de varias multinacionales, estaba Nicanor Costamente, director de la Bascongada, que era uno de los monopolios, había un ministro de defensa que había jurado lealtad a la reina de Gran Bretaña, Van Pervo. Ese ministro que era director también de multinacionales, había participado como voluntario en la Segunda Guerra Mundial y había sido capitán de Gran Bretaña, de la fuerza británica, y después en ese momento era ministro de defensa, bueno, lo puede señalar más claramente Lorenzo. Digamos, ese gobierno que subía la jubilación de 55 a 60 años y que la CGT de los argentinos denunciaba de que estaba destruyendo el sistema previsional, ese gobierno que mandaba que había que modernizar la economía, por lo tanto destruyendo una provincia interna interna como Tucumán, diciendo que era improductiva la industria azucarera, o atacaba los ferrocarriles levantando ramales y realmente haciendo reestructuraciones, o atacaba los convenios con los portuarios, con los taques y otros los apresos, porque había que bajar el coste o la volar en el puerto. Parece que estuviéramos hablando hoy, ¿no es cierto? Bueno, frente a eso había dirigentes que decían, bueno, aquí nos da el lugar para participar, vamos y participemos. Y estuvieron los otros, entre los cuales estuvo Raimundo, que se plantearon y enfrentaron lo que había que enfrentar, aunque le intervinieran los gremios, que le congelaran las cuentas, es decir, había valentía, había coraje, y eso era porque había una conducta, había una honestidad, y estaba la principal de las lealtades, que era la lealtad a la clase trabajadora de la que aparece y que hay muchos que se olvidan a la vida. Yo simplemente digo que el mejor homenaje de Raimundo es mantener esa línea histórica, lo decimos los compañeros de la corriente federal, de los cuales hay unos cuantos secretarios generales aquí, reivindicamos aquella línea programática del movimiento obrero, que la lucha es la lucha por la liberación nacional, por eso planteamos que un programa dice dónde tiene que estar puesto el sistema financiero, el servicio de la producción, por qué defendemos la industria nacional, es decir, ese país, decía esa CGT de los argentinos, el problema del salario es el problema de los monopolios en el poder, y hoy decimos el problema del trabajo, el problema del salario, el problema de los convenios colectivos de trabajo, son las corporaciones en el poder, y contra eso debemos pelear, con esas banderas que nos dejaron aquellos compañeros, desde la falda, puerta grande, desde la CGT de los argentinos, convencidos, que aunque pareciera ser que hoy ya no hay dictaduras militares, hay una gran dictadura económica, hay un sistema financiero, una concentración del poder económico, que se combina con lo mediático y con lo judicial, que realmente oficia de la nueva y moderna dictadura, contra eso peleamos, ese es el mejor homenaje que hacemos a Raimundo, mantener esa línea histórica, estar convencido de que cuando el pueblo construye mayorías, hay una nueva alternativa, y esa alternativa para nosotros es que hay 2019, y con la bandera de Raimundo y de tantos compañeros, el pueblo va a volver. Gracias.